Como el M1 se vengó del brutal asesinato de su hijo el 18 de abril del año 2008 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, asesinos de un cártel mexicano emboscaron y mataron a Anastasio Torres Acosta, de 20 años de edad, hijo del infamiliar del cártel de Sinaloa, el M1. Con la muerte de su hijo, el sicario se volvió loco, convirtiéndose en un auténtico demonio, matando a cualquiera que tuviera mano y que estuviera involucrado con la muerte de su hijo. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te estaré contando la historia del M1. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Manuel Fidel Torres Félix nació el 28 de febrero de 1958. También fue conocido como el M1 o el ondeado. Fue un presunto narcotraficante mexicano y líder de alto rango de una célula dentro del cártel de Sinaloa. Nacido en un pequeño pueblo del estado de Sinaloa, Torre Félix comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en la década de 1990 y luego ascendió a la cúspide después de que su hermano, Javier Torre Félix, fuera arrestado en 2004. Luego comenzó a trabajar con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el ex hombre más buscado de todo México, y supervisaba los cargamentos de narcotráfico que llegaban desde Sudamérica a México bajo la tutela de Ismael Mayo Zambada. Cuando su hijo fue asesinado por pandilleros rivales del cártel de los Beltrán Leipa en 2008, Torres Félix perdió la cabeza y se lanzó en una ola de asesinatos torturando a los perpetradores en su casa en Culiacán. Esto le valió el apodo del ondeado, el loco, por su inestabilidad emocional y personalidad explosiva. Torres Félix fue baleado y muerto en un enfrentamiento con el ejército mexicano el 13 de octubre del 2012. Vamos a comentar un poco de su carrera criminal. José Manuel Torres Félix nació el 3 de septiembre de 1958 en el pueblo de Llanos del Refugio en Sinaloa. Había trabajado para el cártel de Sinaloa desde 1990, pero ascendió a un alto cargo tras la captura de su hermano, Javier Torres Félix. En 2004, junto a Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, Torres Félix supervisó los cargamentos de droga que llegan de América del Sur a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. En septiembre del 2008, bajo la Operación Sinaloa, el ejército mexicano localizó una casa de seguridad propiedad de Torres Félix, donde confiscaron varias armas de fuego, estupefacientes, equipos de radiocomunicaciones y un vehículo blindado. Los militares mexicanos también encontraron una foto de Torres Félix, acompañado de Misael Torres Urrea, apodado el M-2, su sobrino e hijo Javier Torres Félix. Torres Félix fue incluido en la lista de narcotraficantes más buscados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico por el Gobierno de los Estados Unidos, el 1 de junio de 2011, junto con Gonzalo Isunza, también conocido como El Macho, otro lugarteniente de alto rango del cártel de Sinaloa. La PGR ofrece hasta 3 millones de pesos mexicanos por información que conduzca a su detención. Según los informes, Manuel vivía en las colinas y valles de Sinaloa y rara vez frecuentaba áreas urbanas. A menudo pasaba dos o tres días sin dormir, siempre alerta. La muerte de su hijo, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, atrajo la atención pública. El 18 de abril de 2008, miembros rivales del cártel de los Ventral Leyva asesinaron a su hijo, Anastasio Torres Acosta. En una emboscada, yendo su hija a Londra de 4 años y su hermana en la escena del crimen, los pistoleros dejaron un mensaje escrito al nombre de Arturo Beltrán Leyva, a nombre de tu amigo Arturo y su sobrino Losetas, para que lo entiendas. Con la muerte de su hijo, Torres Félix habría enloquecido y se vengó de los perpetradores, torturándolos en su casa, según informes policiales. La muerte de Anastasio marcó el inicio de la guerra de cárteles en el estado de Sinaloa. Torres Félix se convirtió en uno de los narcotraficantes más peligrosos de Sinaloa. Cientos de muertes se adjudicaron a los comandos dirigidos por Torres Félix, quien se ganó el seudónimo de El Hondeado o El Loco, por su inestabilidad emocional que comenzó tras la muerte de Anastasio. La muerte de Manuel en un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo en Culiacán, Sinaloa, la madrugada del 13 de octubre del 2012, su cuerpo fue enviado al centro forense y fue custodiado por militares para evitar que los secuaces lo arrebataran. Después del tiroteo, los militares confiscaron varios alijos de armas, municiones y otros materiales. Antes de su muerte, los restos de Manuel fueron una figura clave y un importante narcotraficante para Ismael García y Joaquín el Chapo Guzmán, el hombre más buscado de México. El funeral tras su muerte. El cadáver de Torres Félix fue enviado a una funeraria de San Martín en Culiacán, donde familiares y amigos lo visitaron para presentar sus respetos. Afuera del salón, el ejército mexicano resguardó el área y estableció retenes en las calles aledañas. Torres Félix fue luego sepultado en Jardines del Humayo, un cementerio a las alturas de la ciudad de Culiacán, donde también reposan los restos de su hijo, Anastasio. Consecuencias de todo esto, las Fuerzas Armadas de México incrementaron su presencia en el estado de Sinaloa para evitar represalias violentas del crimen organizado por la muerte de Torres Félix. Una página de Facebook después de su muerte incluye fotos personales. A partir de noviembre del 2012, la página tiene casi 40.000 seguidores. En la mañana del 16 de octubre del 2012, tres días después de la muerte de Torres Félix, al menos tres narcomantas aparecieron por toda la ciudad de Culiacán denunciando a Ismael Zamba García de traicionar y dejar en bandeja de plata a Torres Félix para ser asesinado por el ejército mexicano. Según el ejército mexicano, la muerte de Torres Félix asentó un duro golpe a la estructura interna del cártel de Sinaloa porque era la mano derecha de Zamba García y una figura administrativa importante en la organización. C. Crane, por otro lado, cree que no está claro exactamente cuánto impacto tenía la ausencia de Torres Félix en el cártel, dado el inmenso tamaño e influencia de la organización. La agencia alega que la muerte de Torres Félix no afectará la logística general del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su muerte puede servir como un recordatorio de que el gobierno mexicano está dispuesto a derribar a los principales líderes del cártel de Sinaloa en su propio territorio. Si es cierto lo que dicen las autoridades sobre la importancia de Félix, probablemente Zamba García está inquieto por la noticia. Sin embargo, al mismo tiempo, Incy Cry señala que Zamba García pudo haber tenido una trampa a propósito para matar a Torres Félix. Hablemos de su familia. Manuel es hermano de Javier Torres Félix, alias El Jota, líder de un grupo de sicarios encabezado por Ismael Zambada, cabo de la droga del cártel de Sinaloa. Javier fue arrestado en 2004 y extraditado a los Estados Unidos en diciembre del 2006. El hijo de Javier es Misael Torres Urrea, el M2, Raúl Mesa Untiveros, el M6, fue asesinado a balazos en marzo del 2007. Sus hijos fueron César y Raúl Mesa Torres, el Mini 6 y Arturo Mesa Torres. Su hermano fue Faustino Mesa Untiveros, asesinado el 8 de enero del 2009. El 18 de abril de 2008, el hijo de Manuel, Anastasio Torres Acosta, de 20 años, fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa. Su hija Alondra, de 4 años, resultó herida en el ataque y posteriormente perdió el antebrazo. Al día siguiente, Manuel respondió matando a dos pistoleros supuestamente responsables de matar a su hijo, Héctor Regino, hijo de Javier y sobrino Emanuel. Pero aliado en Culiacán junto a tres personas el 28 de febrero del 2010, fue atacado en tres ocasiones pero sobrevivió. Su sobrino e hijo, Raúl Mesa Untiveros, era Raúl Mesa Torres, el Mini 6, quien fue asesinado en Zapopan, Jalisco, el 25 de abril del 2010, tras un tiroteo con la policía. Arturo Salazar, alias El Puro o El Turi, sobrino de Manuel, fue asesinado junto a otros cuatro sicarios el 24 de enero del 2011 en Mexicali. El yerno de Manuel, Honorio Félix Gutiérrez, fue emboscado y asesinado por un grupo de sicarios en Culiacán el 18 de marzo del 2011. Su sobrino, Francisco Torres, alias El 50, fue asesinado en un tiroteo con el ejército mexicano en Culiacán el 13 de julio del 2013. Francisco era un operario principal del cártel de Sinaloa en esa ciudad, responsable de llevar a cabo varios actos violentos y supervisar el comercio minorista de drogas. Esto ha sido todo, cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos. Hasta la próxima.